Este año, los estudiantes de la Carrera de Dirección de Empresas en la sede del Pacífico de la Universidad de Costa Rica tuvieron que enfrentarse al reto de realizar de forma virtual la tradicional Feria de Emprendimiento Expo Pymes Innova. Esta feria se realiza anualmente desde hace ya más de 10 años por estudiantes del curso Principios de Gerencia. La expo se ha realizado durante todos estos años de manera física, sin embargo, dada la pandemia que está pasando en el país, pues este año se decidió realizarla de manera virtual. Por ende, esta feria ahora se trasladó a realizar una página web en donde las pymes, los pequeños y medianos empresas, tienen un espacio para poder exponer sus productos y sus servicios y que el usuario pueda tener acceso hacia ellos. La Universidad de Costa Rica lo que se encargó fue de realizar y de proporcionar el presupuesto necesario para que la página se realice. La idea de hacerla de forma virtual fue una oportunidad para extenderla a nivel nacional y apoyar la reactivación económica de muchas personas que se han visto afectadas por la situación que vive el país. Hemos visto que a las personas les gustó la idea, además de que la página web tiene muchísima facilidad, es una página web muy versátil que le ayuda a cualquier persona que tal vez no tenga mucho conocimiento en cuanto a tecnología. Las pymes son clasificadas de acuerdo a provincia, de acuerdo a cantón y también de acuerdo al servicio o producto que brindan. Entonces, nos encargamos de que fuera de fácil acceso y de fácil comprensión para el usuario que la visita. Cabe destacar que la feria se inauguró en la semana del 23 al 28 de junio. Sin embargo, el sitio web permanecerá abierto para seguir apoyando a las pymes en la difícil situación económica que ha generado la pandemia. La página web expopimevirtual.srp.ucr.ac.cr va a estar permanentemente, la universidad le dará su respectivo mantenimiento, así que pueden tener todo el acceso necesario durante todo este tiempo a las pymes. Además, si usted desea conocer más de la feria, puede visitar la página en Facebook, Expo Pymes Innova UCR. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!